Sergio Pampa, representante legal de Alep Coca, un perseguido político por este actual gobierno. Quiero dirigirme a todo el país entero, a todos mis hermanos productores de la hoja de coca, tan solamente por querer callar a los dirigentes. Lo ha hecho con los hermanos de la UPA, con la muerte de Jonathan, lo ha hecho con los mineros, sacrificando al señor Illanes, lo ha encarcelado a nuestro presidente Franklin Gutiérrez. Hasta hoy en día no lo han podido justificar, no han podido identificar sus culpas. Y está preso hoy en día, es un preso político. Ahora lo quieren hacer con mi persona. Hermanos bolivianos, es hora de unirnos. Esperemos que todos podamos...